Gracias primero por venir y pues otro colega músico. El proceso creo que para hacer un primer álbum es interesante porque me siento con la misma ilusión de cuando era niño. Yo empecé a tocar, para los que no sepan, empecé a tocar a los tres años de edad. Mi padre es un músico, es uno de los pioneros del rock and roll en México. Y digamos que nací con la maldición de ser un músico, que a la vez es un gran regalo. Y es interesante resumiendo un poco esto porque después de tantos años y tantos álbums publicados con bandas, y con tantas bandas que he tenido el goce de poder tocar en estas bandas, no había hecho un álbum solista. Lo único que existe solista, la primera cosa que hago yo solo, que me dio ilusión y energía para hacer algo, es mi colaboración con Los Ángeles Azules. Es lo único que existía mío como Jay de la Cueva, todo lo demás ha llevado los nombres de las bandas a las que he pertenecido. Entonces, en algún momento me incomodaba que me dijera la gente, o amigos, me dijeran, ¿cuándo vas a sacar un álbum solista? O sea, ¿por qué no haces algo solo? Y les comparto que parte del miedo de que mi padre siempre estuvo en bandas, y él era el pianista de la banda y los cantantes dejaban la banda, empezaban con una carrera solista, y resulta ser que las bandas se quedaban sin cantante. Entonces, yo sentía como una especie de traición al dejar a mis bandas. Entonces, me costaba mucho trabajo aventarme y liberar el hecho de decir, bueno, tengo algo que contar bajo mi nombre. El proceso creativo solito se dio, y era para mí como muy importante comprometerme, reenamorarme de la música. Siento que uno se profesionaliza al llevar un tiempo en la música, y ganas muchas cosas, pero se pierden otras. Se pierden muchas, más de las que se ganan. Parecería que se ganan muchas, pero se pierden. Y para mí ha sido importante como encontrar ese lugar donde algo ya me dicta, que hay que moverse, que hay que ir a explorar otros caminos, que hay que reenamorarse de la música, que hay que volver a jugar, que hay que divertirse. Y más allá del proceso de producción, que ahorita te cuento un poco, para mí lo más complejo era esto, como poder encarar la música con mi nombre y hacer un compromiso desde un lugar honesto y decir, pues a ver a qué suena Jay de la Cueva, ¿no? Que siempre me preguntaban eso, es que a qué suena Jay de la Cueva. Bueno, sí, tienes esta banda, pero a qué suenas tú. Y para mí, en ese momento, lo senté, incluso me molestaba que me lo dijeran, porque decía, pues suena, en su momento, pues suena a Molotov, o suena a Titán, o suena a Fobia, o suena a Moderato. Porque además, yo legítimamente siempre he creído que dos cabezas andan mejor que una, entonces el trabajo en equipo me gusta mucho. Ahora lo que descubrí para este álbum es que armé un gran equipo, con Adán Jodorowsky, Pablo, Corey Wong, que es uno de los músicos de Wolfpack. Tocaron músicos que han tocado también para Saint Vincent. Armamos un crew de un equipo de puro ninja tocando. Y lo primero que hice fue como, no tenía un disco escrito, no es como que yo tuviera ya muchas canciones y estuvieran listas, sino que fui sobre la marcha, desnudándome, como contando un poco lo que me estaba pasando en ese momento, los miedos, las cosas lindas y las miserias, ¿no? Entonces era como empezar el camino sin ninguna presión, súper agradecido con mi management, con Federico, que es mi manager, con la oficina y con Universal, que cuando salió este plan de hacer el disco le pedí a Fede, a mi manager, oye, lo único que les quiero pedir es que no les voy a mostrar nada, denme carta abierta, irme a hacer mi álbum, y no quiero tener ruido de alguien que diga, ah, Jay, deberías de hacer esto, o suena esto, no quería como tener eso. Entonces, el proceso, te cuento todo esto como para que entiendas un poco cómo ha sido el camino, el recorrido. Y técnicamente, pues lo que hicimos fue aventurarnos, iba supuestamente a hacer siete canciones a París en el 2019, y pues me subí a un avión con la ilusión de la primera vez que estaba tocando, solo, sin mi banda, por primera vez yendo solo a conocerme con los músicos, quería grabar en una situación que fuera muy distinta a la que había grabado, en un estudio en Francia con músicos que incluso, no hablo francés, nos limitar el lenguaje y que el lenguaje fuera la música, podernos conectar por medio de la música, y ahí descifrar y descubrir y volver a jugar y volver a experimentar. Para mí este álbum no es que tenga un disco experimental, ceros, hay canciones con las partes tradicionales, no hablo de un disco experimental, es un disco muy honesto, pero para mí es un experimento, estoy en una búsqueda, estoy descubriéndome y las reglas del juego que yo sentía que me tenía que poner es comprometerme con un sonido, mi disco es un, este álbum es un álbum que suena a un álbum, estoy contando una historia completa, no es una sola canción, no tengo ninguna colaboración, he sido un músico que me ha encantado hacer colaboraciones, pero mi compromiso hoy día no es distraer con una colaboración, con no sé quién, o sea, es como un disco muy personal, es experimentarlo, y estoy en esa búsqueda. Técnicamente se grabó a dos pulgadas, regresé, casi todo lo nuevo que he hecho de música ha sido grabado en análogo, o sea, micrófonos viejos, fierros viejos, preamps, a dos pulgadas, y con errores, siento que hoy día la música está tratando de ser muy perfecta, y parte de lo que es lindo es la imperfección. Yo he sido una persona que siempre he estado en otros momentos buscando la perfección, y mi disco tiene, este álbum tiene muchos layers, hay muchas capas, tiene pocos detalles, hay errores que me gustan, porque son tomas que están tocadas, en el caso de la gente de Wolfpack, de Corey Wong, yo me monté al piano, y Corey Wong está en la guitarra, con otro bajista y un baterista, y estamos tocando en cuarteto la base, como se grababa en otros tiempos, o se sigue grabando, en realidad yo no hablaría de que así, o sea, era lo común en otra época, pero para mí la música es atemporal, la música que yo quiero compartirle a ustedes, y compartirle al universo, es una música que sea temporal, yo no estoy buscando ser un artista de moda, o estar en tendencia, busco conectar con los corazones, generar emociones, y creo que las canciones, cuando hay buenas canciones, y cuando hay una intención de compartir algo con la vida, eso solito va tomando un camino, ahora bueno, ustedes nos hacen favor por medio de las redes sociales, de amplificar esto, pero sigo creyendo fielmente en que de boca en boca, se va corriendo el rumor de cuando algo está lindo, y hay algo que compartir, y por eso agradezco mucho su tiempo, que estén aquí, y que me ayuden a difundir esta nueva música, que estoy publicando y liberando hoy. Increíble, muchas gracias. ¡Gracias!